Trinidad Anastasio de Sales, Ruiz Bustamante y Oseguera. Fue un político y militar que se desempeñó como presidente de México en tres ocasiones. Anastasio nació en Jiquilpán, Intendencia de Valladolid, el 27 de julio de 1780. Hijo de José María Ruiz Bustamante y María Francisca Oseguera. A la edad de 15 años ingresó en el seminario de Guadalajara, de donde pasó a la Ciudad de México, para hacer sus estudios de medicina. Ejerció su profesión hasta 1810, año en que fue llamado por el ejército realista al que se había alistado dos años antes. Combatió a los insurgentes a las órdenes de Félix María Calleja, combatiendo en las batallas de Aculco y en el puente de Calderón, en las que Calleja destrozó al ejército insurgente de Miguel Hidalgo. En el sitio de Cuautra, en 1812, fue distinguido por el rango de capitán y desde la huida de moreros, Calleja encargó a Bustamante su persecución. En el verano de 1817, combatió a las fuerzas de Francisco Javier Mina a las órdenes del Mariscal de Campo Pascual de Liñán, en una breve y exitosa campaña. Continuando posteriormente las labores encomendadas de pacificación del país, combatiendo a pequeñas fuerzas rebeldes en distintos puntos. Siendo iturbidista, se adhirió desde luego al plan de Iguala. A la Constitución de la Independencia fue miembro de la Junta Especial Gubernativa. Bajo el imperio recibió cargos y ascensos. En 1828, el Congreso le otorgó la vicepresidencia en el gobierno de Guerrero. Cuando España intentó reconquistar México en 1829, Bustamante fue puesto al mando de un ejército de reserva que utilizó para pronunciarse contra el presidente Guerrero. Su movimiento triunfó y Bustamante fue reconocido como presidente de la República el primer día del año de 1830. Pronto traicionó a este y con el apoyo de los alzados del Cuartelazo y el plan de Jalapa del 4 de diciembre de 1829, lideró un golpe de estado. Entró a la capital rodeado de tropas el 31 de diciembre, tomando posesión de la presidencia al día siguiente, ocasionando un conflicto con los diputados, ya que legalmente el presidente seguía siendo Vicente Guerrero y en su ausencia José María Bocanegra debía asumir las funciones como vicepresidente, por lo que Bustamante estaba usurpando el puesto. El asesinato de Guerrero, ordenado y pagado por él, estimula esa reacción y después de protestas y almacenamientos, firman los convenios de Zabaleta con Gómez de Pedraza y Santana, el que cede a este el poder en 1833. Fue acusado del asesinato de Vicente Guerrero y se le incluyó en la ley del caso, la cual ordenaba el destierro a todos los opositores del régimen reformista de Valentín Gómez Farías. Se dedica entonces a viajar por Europa, regresa en 1836, año en el que es llamado para combatir en la Guerra de Texas. Desecha la Constitución de 1824 y aprobadas las siete leyes que creaban la República Centralista, sustento del Partido Conservador, fue llamado nuevamente a gobernador del 19 de abril de 1837 al 20 de marzo de 1839, siendo electo presidente y constitucional para el periodo de 1837 a 1844, pues en el nuevo régimen impuesto por el Partido Conservador, del que justamente era un fiel militante, el periodo presidencial tenía una duración de ocho años. En este periodo es larga la sucesión de ministros en su gabinete. Regresa en 1845, cuando el gobierno de los Estados Unidos buscaba pretextos para iniciar la guerra. En 1846 se nombró por los centralistas presidente del Congreso, con una nula participación durante la invasión de los estadounidenses. Cuando estos se retiran, llega a cumplir algunas funciones de poco valor hasta que opta por el retiro. Murió en San Miguel de Allende el 6 de febrero de 1853, y de acuerdo con su voluntad, su corazón fue enviado a la Ciudad de México y depositado en la catedral junto a los restos de Agustín de Inturbide. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!